Si volvemos aquí, no sé qué pasa si volvemos aquí. Creo que estará el ogro ahí. Está volviendo acá. De tanto, podemos volver por abajo. ¿Qué hago, pues? ¿Vamos por abajo o por arriba? Vamos a volver por aquí. Me van a hacer matar por el camino. Pero valdrá la pena. 100 pesos. Se puede conseguir un poco de éxito. Algunos esqueletos se matan rápido. Aquí hay unas luces de discoteca. Que han salido en todas las partidas. Dejamos que es un poco parte del juego. Dejamos que es un discoteco. ¿Lo sentiste? ¿Qué hay que tomar aquí? Aunque... Eso será el final de ti. Bueno, hay muchas cosas en las montañas remotas. Vamos a poner agresivo, hijo. ¡No lo he doesn't! No lo he atreve. ¡Más no lo he atreve! ¡No no! ¡No lo he atreve! ¡No, va a ser! ¡Nos, va a ser! ¿Qué hay que tomar aquí? Aunque... ...está tremendo. Sí, Chef. Vamos a buscar una zona por donde malear. Ahí mismo, perfecto. Bueno... ¿Quién más esqueletos? No sé cómo controlar esta zona. Oh, ¿estamos tan peligrosos? Sí. ¿Es todo lo que puedo ofrecer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás miedo? ¡Vamos! Tengo un gran beso para ti. ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame luchamos! ¡Ayúdame luchamos! ¡Estoy en camino! Le me queda menos. Voy mirar a un... ¡Un faulei negro adulto! ¡Ya voy! ¡Toma! Un conejito. Pues moscas. Me da igual. Me da igual. Me da igual si es esto de experiencia. Eso es nada de mucho. Y esto es tan poco ya. Que sea en exceso. Que si lo haces, ahora es como que... Juega. Juega. No está bien. Es el pecho, por favor. No estás, vuélvete fuerte. Eso está muscular. Es culoso. Vale. Vale. Nos vamos. Vale, por eso. Limpiar. Limpiar hasta la puerta de los esqueletos no es muy difícil. Y el resto de ahí, pues ya veremos qué es. Bien. Ahora sí vamos a volver. A ver. Si. Ay. Vale. Aquí está todo. Vale. Un montón de cosas. Vale. Uy. Me he equivocado. No compramos con un jugo. Que pasta. Hay mucha pasta. ¡Ah! Si bien. Bueno, voy al juego. Bueno. Ehm. Vale, pues. Después de haber hecho todas estas misiones. Nos interesa ver qué nos dice la bruja. Ya veremos un montón de cosas. Vale. Ehm. Vamos a preguntar primero sobre los asuntos de la expedición hacia el observatorio. Bueno. Tengo muchas ganas de ir. Vamos a empezar preguntando por. Ehm. Bueno. Por los cristales. Y luego por el. Por el amuleto del dragón. Ehm. Aparte de un par de tonterías. Que hemos encontrado. Con estas conversaciones. Bueno. Lo que voy a decir. Parece que Airi está un poco. Enamorada de Zack. Y quiere. Conseguir un poco de caso. Pero Zack la ignora. Ehm. Sin más. Y. Parece que. Ehm. En cuanto a los cristales. Ehm. 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 Que podemos utilizar. Para hacer magia. En una de estas. Ehm. Partes de la conversación. En que. Podemos ver. Lo que piensan los personajes. Pues. Parece que. Ella no recuerda. Que. Conjura exactamente. Podría hacer con el cristal azul. Nada. Nada. Sin más. Y. Con el cristal verde. Pues bueno. Ya. Hemos conseguido congelar. El lago. Y. Eso facilitará el paseo. Hacia el observatorio. Aunque. Es decir que. La misión de los cristales. No es obligatoria. Y. Lo veremos muy bien cuando. Lleguemos al observatorio. Que. Se puede hacer perfectamente. Creo que en ambas dificultades. Sin congelar el lago. Eso si. Eso dará una recompensa. Pero bueno. Ya. No. No voy a adelantar cosas. Vamos a. Irnos confiando. Y sobre. El muerto del dragón. Todo va bien. Pero. Hay un nuevo peligro. Que tenemos que afrontar. En el observatorio. Se ve que hay muchos. Muchos. Lazards. Muchos hombres lagarto. Y. Digamos que eran amistosos. Pero ya no lo son. Y. Tenemos que. Buscar la forma de que lo vuelvan a hacer. A ver. Están molestos por algo. No. No. Y tal. Así que. Aún queda un poco antes de la observación. De. Del observatorio. Digo. Bueno. Vamos a ver que pasa con la flor. Como Estera dice. Es muy raro. Que. Los orcos. Estén. Preparando un ataque. Contra nosotros. Cuando llegamos a buscar a la flor. Y Estera también ha dicho que la flor no es muy. No es muy rara. Así que. Habrá que ir a. Presionar un poco al pueblo. Porque esto. No tiene muy buena pinta. Vamos para allá. A ver. Aquí tenemos. Ya la misión del observatorio. Pero. Los lizards. De aquí. No nos van a molestar. Mucho. Se pueden matar. Pero es muy costoso. Y vale la pena hacer. Una misión. Que. Que nos permitirá hacerlo. Hacer los amigos. Vale. Por aquí. Hola señor desnudo. Hola cerdo. Bien. Vale. Bueno. Aquí tenemos nuevas conversaciones. Sobre la flor. La mayoría. La mayoría de veces. Y. Sobre los lizards. Vale. Vamos a empañar primero el tema de los lizards. Parece que había una concha muy grande. Pero. El símbolo de la paz. Para los lizards. Que pudieran pasar por las montañas medias. Pero algo ha pasado. Y ya sabes. Esa concha pues no está. Habrá que investigar más. De hecho. Vamos a preguntarle sobre los viajes que hay por las montañas. Vale. Con esto ya hemos acabado el tema de la gran concha. Concha tu madre. Bueno. Eh. Ya. Se ve que Babur cogió la concha y está ahí en otro sitio. Como Zack deduce. Pues es un buen detective. Y habrá que ir a buscarla para ponerla en otro sitio. La cosa es que. Mientras la concha esté en un sitio. Los lizards de ahí. No van a atacar. Y que es un objeto bastante auditivo. Antes de ahí vamos a seguir investigando. Los recuerdos que nos quieren matar. Hace rato. Tenemos por Babur. Bueno. Hemos preguntado a los dos. Cada uno se acusa a que pasan la pelota. Y. Yo estoy un poco harto de esto. Quizás más. Je. Así que. Habrá que ir a hablar con la bruja. Para trazar un plan. Ya que de ella sí que nos podemos fiar. Vamos a ver. A ver. Como podemos ir mejorando el equipo. Vale. Tenemos 128 huesos. Y aviso que vamos a tener más. Tenemos un montón de dinero. Y. Algo de piel. Ahora. Lo voy a guardar. Esto se puede vender. Un poquito. Un poquito. Un poquito también se vende. Un montón de dinero. Me encanta. Me encanta tener dinero. Bueno. Que. Ya no olvidar hacer más cosas. Vale. Bueno. Las reparaciones también son caras. A ver. Primero de todo. Voy a coger esta alance. Voy a mejorarla. Es. Es cara. Bueno. Un poco de hueso. Usaremos un poco de hueso que tenemos. Vale. Está mucho mejor. 922. De daño. Está bien. Contra. 820. Está bien. Pero. En tiempo. Consiguieramos mejores huesos. Como los de. Concharos. Shellbones. Buenos huesos. Vale. A ver. Que tal la armadura. Bueno. Ya. Creo que sería hora de jubilar esta armadura. Y. Esta de aquí. Vale. Esto está bien. Vale. Vale. Pues. Entonces. Tengo que comprar. Un abrigo. Dos. Dos. Grevas. O como queráis llamarlo. No son exactamente grevas. Bien. Vamos a ver. Que hay. De disponible. No. 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 Mucho la verdad. Muy. Cutre. Lo que. Lo que. Vende. Vale. Pues. Nada. Habrá que fabricarlos. Vale. Me he guardado la. La. La piel. El que me lo esperaba. Vale. Voy a tener. Un par de estos. Veamos que cuestan doscientos y pico. La fabricación también es cara. Trescientos setenta y seis en total. Vale. Esto. Por una parte. Para Naya. Bueno. Voy a vender lo que sobra después. Voy a hacer otros exactamente iguales para Zack. Va a sobrar uno. Pero bueno. El mantado es grande. Look good and protect better. Que más más. Me hacía falta. No. Claro. Un abrigo. Un abrigo. Stitched. Son un poco peor. Pero. Hacen su trabajo. Vale. Esto. Allí. Stitched. Qué pat. 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 Voy a usar esto. Vale. Está un poco dinero. Pero, vale la pena. La armadura de tiro. Como digo, la voy guardando. Esto. Es que lo voy a vender ya. Pursar. No STA. Y bueno. Si faltan dinero. Siempre se pueden. Vender huesos. He hecho. Le digo. Que. 126. Elos van a hacer falta. Así que. Vale. Con SHIFT se pueden vender todos. No voy a venderlos todos. Habrá que hacerlo manualmente. Voy a vender la mitad por ahora. Bueno, voy a vender hasta que me queden unos 20. Creo que ni siquiera voy a usar estos 20. Vale, buen dinero. Una cosa que no os había explicado es que el mercadero vende pociones y varitas. Y las varitas pueden contener conjuros. Ahora quizá al principio no es extremadamente útil, pero nos irá haciendo falta más adelante. Por ejemplo, el amuleto funciona como el amuleto de Zack. De hecho, en la descripción pone que es una varita. Se va cargando ya solo. Y pueden aguantar mucha complejidad así que podéis poner conjuros muy buenos ahí dentro. Que se activan ellos solos. Bueno, cuando los activamos. En cuanto al encantamiento de armas, aún no se puede. Se necesitan unas rumas especiales. Pero no os preocupéis. Tiempo al tiempo las sacaremos. Bien, bien. Vale. Voy a echarle para mejorar un poco más a los personajes. Magia. Me falta experiencia. Sí, sí. Vale. Nadia decía que estaba ahorrando, ¿verdad? Ya puedo ponerme el cobre. Por lo tanto, lo voy a poner. Mejorar un poco más su puntería. Su magia elemental. Espero que con el dinero que tengo pueda comprarle ya algo bueno. En cuanto a Rowling. Bueno, hay bastante experiencia. Podría comprar una habilidad nueva como Fuerza. O hacerlo aún más duro y resistente. Es una buena opción. Creo que sí que voy a hacerlo. Pero de todos modos, pues, se le puede subir la melee y ya está. Le ha subido la Fuerza. 132 es una cosa muy bruta. Pero bueno, es nuestro tanque, así que no os lo agradecerá. Vale. Vale. Vamos a ver a la bruja. Tenemos aquí un Big Show. Por aquí. Vale. Aquí ya le podemos preguntar sobre el enemigo. Y trazar el plan como he dicho antes. Y vamos a hablar con ella. Bueno. Como Estela dice. Si no podemos llegar hasta el fondo de la cuestión. Hagamos que ella surja. Tenemos a los sospechosos. Babur. Y... Y el sabio del pueblo. Erfar. Bien. No voy a decir nada de Erfar. Me voy a reservar para un poco más adelante. Igual que de Babur. Pero... Vamos a pararles una trampa. Vale. Eh... Hagamos que... Estela. Le he dicho a Fak. Que hay una nueva flor blanca por ahí. Y le daremos un sitio cada uno. Y así entonces. Pues... Depende del lugar donde tengamos la emboscada. Ahora... No... Sabremos... Quien... Es el que nos quiere muertos. Vale. Eh... Bien. Tenemos seis mil de pasta. Así que es la hora de conseguir nueva magia. O fabricarla por nosotros mismos. Vale. Mmm... Me gustaría tener dos conjuros nuevos. El primero quizás sería bola de fuego. Y el segundo... Fireworks. Que es uno de los conjuros más útiles de todo el juego. Pero voy a experimentar un poco con las runas que tengo. Así que... Voy a salir. Voy a guardar. Y voy a entrar otra vez. Porque... Jugar con magia es muy caro. Y antes de empezar a experimentar vale la pena guardar. Vale. Entonces... Vale. Voy a comprarle. Fireworks. Creo que lo compraré ya hecho. Ajá. No, no lo tienen hecho. Vale. Pues... Voy a apaticarlo ya mismo. Vale. Vamos a la magia sensorial. Fireworks es magia sensorial y provoca que el enemigo vea... Unos petardos que lo distraerán y lo llevarán hacia un punto. Su utilidad es obvia. Le podemos poner runas pero no tienen... No de efecto por ejemplo. O de extra targets porque es... Hace un efecto de área ya mismo. Entonces no va por objetivo sino es por zona. Entonces le podemos poner... Eh... Que afecte a un área superior. Que sería recomendable. Eh... Si. Vale. Distancia y duración del conjuro también. La duración también es útil la verdad. La verdad es que si. Fijaos lo caro que es crearlo. O sea... Un arma nuestra ya sube un montón. O sea... Doscientos de... 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 Moneditas. Por construirlo. O sea... Incluso más. Y si acumulamos runas. Bueno. Se nos acaba la complejidad. En igual. Creo... Que... Voy a... Subirle la duración. Que... Dura un poco más de rato. Vale. El normal dura 5 segundos. Con estos en 10. Que no será suficiente como... Para poder entretener enemigos durante más tiempo. Y poder pasar por delante de ellos. Quizá intentar apuñáralos también. Pero tener cuidado porque al subirlo. Vale. Eh... La estamina. Eh... Gasta el conjuro sube. Vale. Gastaba 5. Y ahora gasta 20. Y la complejidad sube. Así que... Probablemente. Eh... Un mago poco experimentado. No podría usarlo. Vamos a ver si puedo usarlo. Bueno. Si. Solo con Zac. Porque tiene la Sensory Magical 25. Que es justo. La complejidad. Y eso lo voy a dejar. Bien. Vale. El siguiente conjuro que quiero comprar. Va a quedar en 3000. Osea. Se ha pulido la pasta. Pero... Rápidamente. Es la bola del fuego. Y si no puedo. Pues... Voy a... Voy a intentar aumentar el Fire Arrow. Vale. Pero por ahora estoy convencido con lo que tengo. Así que guardo. No quiero. Por ejemplo. Si quiero experimentar con la Fire Arrow. Imaginaos que la deconstruyo. No me gusta lo que quiero ponerle. Un rollo. La runa de... Lo que sea. Defecto. Por ejemplo. No me gusta. Lo que quiero poner. Y lo quiero volver a reconstruir. Esto son 260 de... Más. Del ala. Entonces no interesa. Vale. Ehm. Estaría guay tenerlo. La verdad. Pero... Ehm. Voy a comprar la bola de fuego primero. De acuerdo. Voy a cargar. Para... Mantener mi... Dinero. Un poquito. Comprar mi bola de fuego. Vale. Ehm. No esta mal el daño que hace. Más o menos como el Fire Arrow. Pero es un área. Util para empezar con Battles. Y de lo bruto. Pam. Bola de fuego. Lo que pasa es que la bola de fuego puede afectarnos a nosotros. Así que. Normalmente se le pone un filtro. Los escritos del principio son muy malos. Por ejemplo. Imaginaos. Vale. Para... Para... Para tirar bolas de fuego. Y que solo le afecte a los orcos. Por ejemplo. Eso estaría bien. Pero si queremos luchar contra... Yo que sé. Contra enemigos humanos. Esto no nos servía para nada. Y si le ponemos un filtro humano. Nos arriesgamos a que nosotros nos peguen. Y además solo afectaría a los enemigos humanos. Así que es. Pele agudo. Yo no usaría filtros por ahora. Vale. Bien. Pues. Dicho esto. Voy a comprar la bola de fuego. Vale. Esta está con extra range. Su efecto es 7. Y el efecto de la flecha. Vale. Esta aquí abajo. Esta. Aquí. Aquí. Es 14. Vale. Haría menos daño. Así que habría que... Habría que... Aumentarle el daño. Lo tanto. Voy a comprar. Vale. 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 Lo del área está bien. Lo del área está bien. Pero una área excesiva. Podría ser muy bestia. Voy a ponerle extra efect. Y me sube el efecto a 14. Y se multiplica por 2. Está muy bien. Lo puedo poner uno más. Y se sube a 21. Porque se... Se multiplica otra vez. Del... Del... Del 7. No. Del número. Total. Está bien. Pero es... Es... Caro. No voy a ponerle extra... Dos extra efects. No por ahora. Voy a guardarme la una para ponerla en... En el otro. Entonces. Construyo. No. No. No ha ido mal. Ahora voy a deconstruir este. Vale. El efecto pasa a 21. Como la flecha de fuego. Tengo la bola de fuego. Fomentada. Vale. Tendremos un concurso de un objetivo. Decente. Y el otro de... Varios objetivos. También. Potente. Pero no tanto. No sé si más adelante me compro Firewall. Pero no es una de mis prioridades. Si tuviera más runas de efecto. Me subiría el concurso de curar. Pero no... No tengo más. De hecho. La runa de efecto es la que más me gusta. La de los targets. Mejor con un filtro. No sé que sea un concurso de curar. Nos arriesgamos a curar nuestro enemigo también. Además. Entendéis, ¿no? Como funciona. Vale. Os voy a equipar a Naya con los nuevos concurso. Espero poder equiparlos. No he mirado la complejidad. Pero espero que sí. Vale. Si. Os puede llevar los dos. No. Va sobrecargada. ¿Cómo es que va sobrecargada? No sabía que la magia pesara. Bueno. No pasa nada. Voy a... Voy a quitarle el strength. Si me prende a Zack. Claro que me sube el peso. Pero sube una unidad. Es... Ridículo. En fin. Vamos a hacer el juego. Si no le quitaré la granja. La granja también pesa. No. Es igual. El strength es en poder. No. Llevando a Zack. Es un poco ridículo. Porque el peso no se ha reflejado aquí. No lo pone. No se ha de weight. Es extraño. Nada. Lo que voy a hacer. Es quitarle la arma cuerpo a cuerpo. Ahora ya. Que después de todo. No quiero que lo esté cuerpo a cuerpo. No quiero que haga. Efectivamente. Y ponerle esto. Lo que no hayas detrás. Si hay otras condiciones que lo haga ella. Bien. Bueno. Ahora que estamos. Podría mejorar esto también. Es decir. Ponerle un poco más de duración. Un poco más de duración. Un poco más de duración. No se. Voy a comer un poco justo de pasta. Pero que puedo. Es decir. Estas. Cuestan unos 500. Ah. No puedo ponérselo. Ah. Shit. Bueno. Es igual. Por 200 que pierda. No pasa nada. No. Ahora confío. Demasiada complejidad. Bueno. Ya que estamos. Lo pondré otra argona. ¿Por qué no extra range? Dependiendo del mana que le cueste. Me cuesta el mismo mana. Estupendo. Lo sacamos. No. 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 Si puedo hacerlo desde más lejos. ¿Por qué no? Si aprovecho el dinero que he invertido. Espero que puedas llevarlo cerca. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues ya está. Vale. Están. Antes la pondré. Arnaud. A ver. No sé qué hacer con este mazo. Bueno. Si le pondré esto. Si tiene un arma perforante cuerpo a cuerpo. Deja que se le pondrá el mazo. No sé qué hacer con este mazo. Es un buen mazo. Jejeje. Vale. Este ya tiene un arma de crushing. Los tipos de daño son importantes. Bueno. Para no meter tengo más aquí. Lo siento. Y bueno. Creo que estos consejos son muy útiles. Vale. Iremos poniendo en práctica. Vamos a volver al pueblo. Ya para. Planear. Nuestro. Nuestro. Nuestro plan de. De guerra. Estos. Todos inútiles. Bueno. Como he dicho antes. Pues. Están muy felices de que haya una flor nueva. Verdad. No la hay. Y ya. Ya está. Pues muy bien. Estad contentos. Y a ver. Quien de los dos es el. Es un mamón. Que quiere matarme. Vale. Eh. Salve no tiene arma de instancia. ¿Verdad? A ver que. Sobra un poco de dinero. Vamos. A. Comprársela. A ver. Mmm. Voy a crearla con. Mmm. El de hueso es mejor. Si no. Que voy a usar los huesos que ya tengo. Comprar el blueprint. Eh. Mucho más daño. De hecho. 35. Con las mismas. Con los mismos stats básicamente. Bueno. Eso tiene más posibilidad de golpear incluso. Va. Le pondre a Zack. Estiaban. Bien equipados. Vale. Este arma. La pondre a Nagyar si puedo llevarla. Vale. Eso es imperfecto. Porque. Sake tiene un arma penetrante, que es esto, cuerpo a cuerpo. Largo también es penetrante. Naya puede defenderse cuerpo a cuerpo en un caso extremo. Igualmente no quiero que lo haga. No quiero que lo toquen. De hecho es recomendable que no toquen a los magos. Nunca llevan armadura. Necesitan recuperar el mana rápido y poder correr. Vale, vamos al Big Shell primero. Y luego las ruinas. Bueno, primero haré esta y luego las ruinas del observatorio al fin. Vale. Entonces nos vamos aquí realmente, que no está muy lejos. Donde hay unos lagartos y tenemos que robarles la concha. Habrá que luchar contra ellos. Cosa que me apetece mucho, porque los lagartos dan piel dura cada vez que los matamos. Si te vale mucho la pena matarte. ¡Sí! ¡Muy bien! Que chula la lluvia de este, de esta perspectiva. ¡Ah! ¿Te sientes? Que cojo los patados mágicos. ¡Muy bien! Que cojo los patados. Y... Nuevos... Los nuevos patados mágicos de nadie... ¡Sí! Yet! Este de aquí son huellas de lizards, y no son agresivos porque la concha está en el sitio, pero cuando la quitemos, seguro de que nos van a atacar todos. Hay unos cuantos. Así que conviene. ¡Estoy en la lucha! Vamos a ver cuánto daño aquí. ¡La magia está conmigo! No debería ir a desastre. ¿Cuánto tenemos aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! No debería destruir cuando quite eso. Así que quizá es una buena idea irlos matando antes. O sea, por ejemplo, apuntando a la cabeza. Se puede atacar a un enemigo no hostil. Voy a enseñaroslo. No debería ser un crimen que se golpea a un señor que sabe. ¡Sí! 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 Sí. Sí. Está como alertado que no se mueva el sitio. Pero los mira. No tanto. Lo voy a hacer es... Aprovechar la distracción para hacer un backstop crítico. ¡Sí! ах! ¡ Gracias a ti! ¡Sí! ¡Mira mi camino! ¿Sí? Déjame verlo. Me encanta ver un montón de conjuros. Más piel dura. O por cierto, ¿oís esas alas? Es un dragón. Gently now. Y como la palabra ya bien avisa, mejor no molestar por ahí. No hay camino allí. Bueno, dejadnos ir. Ahora todos los flichards nos van a pagar. ¿Sí? Os voy a enseñar al dragón. ¡Ah! ¡Ah! Respeta a mí, Isla. ¡Adiós! ¡Adiós! Me estoy yendo un poco los libros porque voy muy cheto. Pero en teoría... También hay que tener cierto cuidado con los flichards. De hecho, si me da la cabeza puedo reventarme ahora mismo. Vale, pues se murió. Voy a mirar al encontrar al dragón. ¡Hostia de dura! ¡Ah! Que bien va a ir. La gente me da muy dinero, pero... Un poquito en comparación a los esqueletos. Vale, aquí hay otro lagarto. A ver si los petardos funcionan con este. Mira, petardos... ¡Hola! Pues no le hace ni puta cosa. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, petardos! La sangre va a fluir. No es muy bueno, pero necesario. ¡Vaya, usa el fuego! De hecho, ese 18 no estaba mal. Todo se puede usar. Todo se puede usar. Perfecto. En este juego sí. Vale, es que no hay más lagartos por aquí. El dragón... Si no recuerdo, está mal. Está por aquí. Muy lejos. No hay más lagartos que me gustan. No hay más lagartos. Sí, sí, sí. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vaya esto! No hay nada de que me separara desde muy lejos. Si, ya oligo el dragón. Si te vayas a esperar por aquí ya tendréis que tener cuidado. Cuidado... Otro lagarto. ¿Qué cargaste? Uy, espérate. Vamos a ir a ver el dragón. Sí. Eso no fue malo. Un lagarto Un lagarto que va a morir Estoy viendo sus alas batir muy fuerte Creo que esta aqui Ah miradlo Ese es un dragón Esto de aqui es un dragoncete Y tiene 160 de vida Y No es matable Vale No lo intentéis Los dragones solo se les pueden a la distancia Y ademas No se que es un problema No somos grandes Pero bueno la suerte es que no ven muy lejos Y bueno lo vamos a dejar ahi A ver no tiene mucha vida Pero Me matan con magia Es muy muy duro Me voy a dejar ahi Osea no se espera en una parte de que puedas matar dragones Lo siento Vale Vale Voy a limpiar la zona de lagartos Vale Vale Voy a mirar por aqui Que el dragón estaba aqui Pero puede haber mas lagartos Interesa cojecionar mucha 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 piel dura Y bueno Ya que el juego nos va a hacer Desde ahora Pero de ahora en adelante tambien Preparate ¡Prepárate! ¡Nah! 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 ¡Metemos muy muy duro a militos! ¡Nah! ¡Nah! ¡Ay! ¡Nah! ¡No preocupes por donde vamos! So longa que encontramos a alguien que nos metemos Vale Si de aquí no hay mas lagartos Hay unos para abajo Ahora y ya Nunca se es demasiado cobarde frente a un dragón Nunca. Vamos a ver. Lagartitos. ¿Dónde estáis? Quiero parmear vuestra piel. Lagartitos es un gigante, además fuerza tiene. Me gusta mucho que en este juego no tengas fuerza, por ejemplo, más muscular está el personaje. Y creo que más destreza, más estilizada. No importa dónde vamos, mientras que encontremos a alguien que bruja. Dejadlos descansar. Debería haber algún más. Yo veo sus huellas. Uy, está de espaldas. Un poco de español. ¡Mino, mino, petardos! No funciona en batalla. Parece que ni siquiera funciona con la gana, pero para qué molestarse. ¿Sí? ¿Y qué tenemos aquí? Pero os prometo que el concurso es más alto. ¡Sí, sí! Por ejemplo, Sans. No me importa dónde vamos. Va a ser muy 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 muy. ¡Ahora que encontremos a alguien que bruja. ¡Ajá! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 No creo que no hay más. No me importa dónde vamos. Así que encontremos a alguien que bruja. ¿Sí? ¡Ah! 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 No sé que Naya vaya a hacer un backstab. No voy a... No voy a fijarme mucho de los backstab de Naya. ¡Ah! 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 Lo hará. Eso no fue malo. Me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Que francamente... Es muy lista y puedo conseguir muchas premios. Pero mejor invertir una magia. No, soy malo. ¡Aaah! ¡Eso es suficiente! ¡Estoy exhalada! ¿Sí? Si no podemos usarlo, podemos venderlo. ¡Eso que digas! ¡Por fin podemos luchar! ¡Puede para los vultores! ¿Sí? 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 Entiendo. No me importa dónde vamos, mientras que encontremos a alguien que bruja. No me importa dónde vamos, mientras que encontremos a alguien que bruja. ¡Ha! ¡No puedes dormir! ¡No puedes dormir! Muy bien. Vale, si os parece, voy a volver al pueblo. Y... Utilizar la nueva piel para cobertar el equipo y... Y luego ya vamos a por esas misiones. Tengo muchas ganas de ir al observatorio. Vale, aquí hay una misión nueva pero ya hablaremos. No me interesa ahora hacerla. Ok. Vale, 20. No está mal. Puedo hacer algo con 20. Vale. A ver, mi prioridad va a ser fortalecer a Zack y a Gaudi porque son los que... los que van de frente. Y bueno, voy a empezar con la armadura ligera. Voy a invertir 10 en cada una. Si, la armadura ligera le cuesta menos. Vale. Raubi... Bueno, puede fortalecer la cabeza. Creo que cambio de idea con Raubi. Tiene solo 6,4. Tiene 10 por su cargo especial. Entonces son... 3... 4... 6... 10. Espero que me den dinero. Veo que no lo estoy haciendo. Justo, vale. Mira al menos posible que no me dé. A ver... Mira, unos pantalones vaqueros. He inventado los pantalones vaqueros. Ja 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 ja. Vale, y unas muñequeras vaqueras, y una gorra super suave. Vale, guardo por si se me acaba el dinero en medio de una fabricación. Soy muy fan de guardar mucho. Vale, empezar con la ligera también. 1, 3, 4, y 6. Veis, ya me falta la pasta. Voy a entrar toda esta en el móvil. Bueno. Mira, he inventado los vaqueros largos. Ja 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 ja. XD, XD, XD. Es muy justo el dinero. Bueno, voy a intentarlo, sin más. Solo, solo es uno. Mira, justo. Lo protegido es que están Rowdy y Zark. O sea, más de 10 en las partes normales del cuerpo. Me gusta que ahora le falta un poco de body, pero... de tranquilidad. Va a llegar al 10 cuando ya suba estos dos. Y las piernas están más que seguras. Sí. Con este equipo ya, los logros no serán un gran problema. Jajaja. Espero. Bueno, espero no. No va a ser. Ehm... Bueno, ya. Ya se me muestro. Vamos a la visión, como prometí. Ya. 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 Ya